Chicos, nuevamente he caído en la trampa de TikTok Lo vi en TikTok, lo compré, ya estamos Nada más simple que eso Y no, porque es como para cada boludez que ven TikTok No lo sé chicos, es un problema, no lo puedo evitar Espero que a ustedes les esté gustando estos videos Pero es que realmente no lo puedo evitar Y más porque involucra comida Y no hay nada que me dé más curiosidad que probar así estas cosas Se cocina solo Chicos, se cocina solo De hecho, vamos a ver el TikTok Así entienden de lo que hablo Y vienen que es lo que acabo de comprar Lo que están viendo ahí Sí, es tipo como un coso Que te vienen así todos los paquetes deshidratados Y vos lo tirás ahí O sea, tirás el... Yo voy a guardar este video Porque voy a necesitar estas instrucciones Que va a estar todo en japonés, no voy a entender nada Pero vos pones todos los paquetes Adentro del coso, viene con los fideos Es como para hacer un ramen creo O algo así Y después viene este paquete Que le pones agua Y hace como una reacción química Que calienta Y se cocina solo Vos pones esto encima y se cocina Y lo conseguí Lo venden en Amazon Acá en Inglaterra Y lo compré Y me llega en 3 o 4 días Y vamos a estar probando eso Esa carne Bueno, si muero ya saben por qué Si no te has suscrito al canal Te invito a suscribirte Obviamente dejarle like Si ves algún TikTok Que te llame mucho la atención Que digas Caro, necesitas comprar esto Porque lo quiero ver en el canal Etiquetame en TikTok Que soy arroba carotripar Y de hecho seguidme en TikTok Ya que estoy Pero etiquetame en ese TikTok Así lo puedo ver Y si lo encuentro lo compro Porque ustedes saben como soy yo Que realmente si lo encuentro Lo compro Tengo hambre Así que Y me da mucha curiosidad Ver la reacción química Así que arranquemos Esta es la marca Que se llama Hi Dilao Bueno, lo que voy a hacer Es abrir el envoltorio Bueno, la caja se ve bastante bien Estas son las instrucciones Que básicamente Lo que dice Hay que tirar toda la verdura Ahí Después hay que tirar agua Hasta llenar una línea Hay que tirar el paquete Y después se cierra Y dejar esperar 15 minutos Y dejarlo ahí Y no tocarlo Y movernos medio metro Porque si no Esto va a explotar Y vamos a morir La caja ¡Ah! ¡Qué emoción! Tenemos los bean vermicelli Tenemos la carne Esto no sé qué es Creo que son los palitos O algo de eso Ahora lo vamos a estar abriendo Claramente este es el recipiente Donde vamos a estar cocinando la comida Tenemos el spicy flavor Esto va a estar picante De yo ya lo sé Vegetales Y esto es el cosito que calienta ¡Bien! Estoy viendo que acá adentro Hay más instrucciones Chicos, están en inglés No están en español Así que Si solo saben en español Cagaron Voy a empezar por abrir los vegetales A ver qué es lo que sale ¡Uy! Está saliendo juguito ¡Uy! 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 ¿Qué es esto? No sé si salía tanto juguito En el video de la chica Chicos, ¿qué es esto? Esto es lo que me da curiosidad ¿Qué es eso de ahí? Parece una esponja marina ¡Sí! ¡Es esto! Es lotus root Yo sabía Que era algo con lotus No tengo ni idea Que es esto igual Voy a tirar ahora El seasoning Que creo que es líquido ¡Uy! Cosas están pasando acá El olor a picante Que sale de esto Esto va a ser picante Voy a tirar la carne Que me da mucha curiosidad De hecho, viene un montón de carne Creo que es como comida Para perro esto O algo Tipo, ¿vieron la comida de gato Que viene hidratada? ¡Ay no, chicos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Tiene olor a la comida de gato Que viene hidratada Voy a tirar los videos ¡Ah! Son distintos Los de la chica de TikTok Eran como cintitas, creo, ¿no? Después quiero abrir este paquete Porque me da curiosidad Ahí vienen palitos también Esto es lo más cheto Que vi en mi vida O sea, esto es como Para que en serio Te lo prepares en un tren O no sé Si no tenés Si no estás en tu casa Pero son como palitos Que se... ¡Ah! Me jodés que se arman Es como la varita De Harry Potter esto Son palitos Y si no quieres usar el palito Viene con una cuchara también Hay que ponerle agua Hasta esta línea de acá Espero que se vea ahí Uy, 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 uy ¡Ahí estamos! Esto no hay que mezclarlo ni nada No decía que había que mezclarlo Como que decía que había que tirar todo junto Yo lo voy a mezclar un poco Porque Soy así de jodida Puse el agua Ahora esto Hasta la rayita Es re poca agua Lo que hay que poner Porque es esta rayita de acá Puse el agua Y ahora es momento Abrir esta bolsita Y tirarla acá adentro Y va a ser la reacción química Me da un poco de miedo Porque es como que Dice que te tenés que alejar O sea Medio metro Medio metro Sí No, lo voy a poner Y me voy a ir Me voy a alejar Me imagino que si compras esto Para hacerlo en un tren ¿Cómo te alejas medio metro? No te podés alejar medio metro Estás ahí En el tren Con el cosito adelante Si te explota Te va a explotar en la cara Voy a tirar acá adentro Y ahora hay que esperar Qué miedo Por ahora no está pasando nada Tengo miedo que explote O algo ¿Está? Está empezando ese ruido Está empezando ese ruido Agüeya, agüeya, agüeya Agüeya Esto Esto es tenebroso Esto no va a explotar ni nada Uy, 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 uy Ahí está Ahí arriba Le voy a poner la tapa Un agujerito Y está saliendo el vapor por ahí Y esto hay que dejarlo 15 minutos Chicos Esto me da mucho miedo No sé por qué siento que va a explotar Yo sé que no va a explotar Pero me da miedo Nada, ahora de esperar 15 minutos Voy a alejar por las dudas Porque En serio no quiero morir Yo lo que no sé si escuchan Es que están pasando cosas De corranme que están pasando cosas Y está saliendo vapor Pero es como muy poquito vapor Porque Me divierte la idea Pero lo veo como medio tóxico Al mismo tiempo Pero me divierte la idea Otro lado estoy acá en una esquina De la cocina Pero no quiero morir Y en serio me da mucha desconfianza Fueron 15 minutos Dije Voy a ir a ver A ver qué pasó A ver qué onda Luego hace ruido No sale más vapor Y no hace más ruido Creo que esto ya está Tipo realmente fueron 15 minutos Uff No toquen esto Me encanta que yo les digo No toquen Nadie lo va a comprar Tipo señora Nadie lo va a comprar Nadie es tan adicta a las compras Como ustedes Voy a sacarle la tapa Dicen que Trate de no quemarte con el vapor Porque va a salir mucho vapor Esto me la veo re mal Tenés que ser muy vago Uff Está saliendo mucho vapor Muy vago para Ni siquiera querer prender el fuego Para hacerte unos videos ¿Entendés? Como que esto es Ni siquiera tenés que usar la hornalla Ser vago al siguiente nivel O sea Te tiene que dar mucha fiaca a la vida Y cocinar Como para querer hacer esto Ahora les voy a mostrar Esto se ve re bien Esto está re caliente Y la chica de TikTok Nunca lo saca del Del coso este Como media descolocada Porque no tengo ni idea Que es lo que voy a estar comiendo Tiro los paquetitos Y no sabía muy bien que era Y ahora estoy viendo cosas Que digo ¿Qué es esto? Como verde y baboso No sé Así quedó ¿Ven cómo sale el vapor? Yo no puedo creer Cómo esto calentó En 15 minutos Se ve bastante bien Se ve bastante bien Esto si no estás en tu casa Y tenés que comer Y querés comer algo caliente Pero si no Si estás en tu casa Como que en serio Te tiene que dar mucha fiaca a todo Para hacer esto Pero chicos Hay cosas muy dudosas Tipo esto verde de acá ¿Qué es esto? ¿Qué es eso verde de ahí? Eso es muy dudoso Vamos a probar de qué se trata Mirá que esto va a estar re caliente Mirá que no lo voy a poder Uy esta es la carne La carne se ve muy dudosa No lo puedo agarrar con los palitos Necesito Esto vino con una cuchara Que me da que es para tomar el juguito El caldito Del hot pot Pero bueno Yo lo voy a usar como para Uy Era Cómo hacen para comer Esto es re picante Comen esto Esto es re picante Te vas a morir No te lo bancás Como siracha todos los días Esto es re picante Necesito que alguien pruebe Lo verde dudoso No se larga Ay se me prende fuego la boca Esto es re picante ¿Pero es todo o se me aporta? Todo es el Es en la lengua Lo que es picante es que es tipo en la parte de atrás de la garganta Esto es en los labios y en la lengua Se me durmió la lengua Tipo me pica la lengua Es increíblemente picante Es increíblemente picante Es demasiado ¿Qué carajo come esto? No lo sé Alguien debe comer esto Yo necesito probar la carne Lo que pasa es que no me lo puedo comer La p*** Cómo pica ¿Viste? Voy a probar la carne La carne no pica La carne está sorprendentemente rica Que ya me hice inmune al picante Uff Uff No, 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 no Voy a morir No puedo No puedo ¿Cómo hacen para comer con estos palitos? No le quiero faltar Respeto a nadie Pero necesito Agarrar un tenedón No, me encuentro una picante ¿Te estás muriendo? No, no te podés ir No me podés abandonar Así que me está Vamos a morir para acá Me muero Me muero, me muero Se me prende Sebas, traeme agua Yo quiero probar Te juro que no estoy exagerando No, no, no Desexame Es muy picante ¿Esto en terapia picante o algo de eso? Haceme preguntas Yo te la reputo Es re crocante esto Está bueno ¿Puedes probar esto verde? Creo que es morrón o es alga Creo que es alga marina Tienen estos pedazos de carne O sea, son realmente pedazos de carne Y están buenísimos Es gelatinoso Es gelatinoso Esto de ahí No sabemos qué es Es gelatinoso Chicos, no se ve muy tentador ¿Vas a estar así nomás? ¿Qué es? ¿Te gustó picante? No, no, sí Chicos, no puedo comer más Esto es incomparable O sea, se me prende fuego la boca Creo que me arden los labios Y yo soy dramática Pero es que esto no estoy dramatizando O sea Cada cosa más rara O sea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está flotando ahí? Ay no, se empaña Maldita sea Tienen picante Para tapar el resto de los sabores Porque andás a ver Qué es lo que le ponen a esto O sea Yo meto el tenedor Y saco cosas No le jodo O sea Y saco cosas distintas cada vez Uy, ahí está la carne Sí, carne sí Hay muchas cosas Y todo es muy raro Y después tenés estas cosas Verdes Que para mí son largas Porque son gelatinosas ¿Qué es esto acá? Esto que está flotando ahí ¿Qué es eso? No lo sé Pues miren la casa Esto tiene pimienta ¿En qué momento le pusieron pimienta? Y encima Granos de pimienta Pueden hacer un favor Porque estas cosas a mí Me divierten un montón Por más de que a veces sufro En el proceso Pero me divertí un montón Realmente me gustaría Seguir probando más cosas así Así que Si ven Más cosas En serio No se olviden de etiquetarme Porque yo a veces no las encuentro Y ustedes las encuentran Es como que a veces TikTok a mí No me muestra Todo lo que a ustedes les muestra Y Me da curiosidad Espero que les haya gustado el video No olviden de suscribirse al canal De dejarle like Y nada Nos vemos en el próximo video Ir a tomar un vaso de leche de soja O algo ¿Tenemos leche de soja eso? Eso es lo que me ha gustado Estoy muriendo Pero bueno chicos Nos vemos en el próximo video Chau 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 chau